Mi abuela a mi me chupa el chu, pero yo le hago el manzuana La guata corte ma yin bu, le eche este mena misteria Pero por que usted tan zorra, me culio una maraca y tenia vola Comio una pana de perro pa' los guerreros chupame la coyo ma Pero a usted por que tan zorra, si me saco la tula y esta guatona Quiero jugar videojuego, mientras una guatona se rasca a toda la zorra Me bajeo viendo el teletrece, dale venga este mi coco ya me presta En la noche que lo yo se tu merece, cuando estoy jalándome el care amaro Porque tanto en guatonguita, hacer ejercicio necesita Siempre vamos el putero con el benji y mi confita Mami pasa el caquero, pa' meterte el pichulero Que doy ne tiene que ser de cochinita Óyeme mi chancita, tu tan gordita De cara negra y asquerosita y huele malo Dime si te lo hago y me caco Y compa Benji dile Te hinco en el hoyo proyectiles, oleando con el pancho y no dio aire Par de ciegos tenemos que ir a robarle Mi compa Pancho Gime Que fue un meser de Bolivia y no tener su playa No nací en Perú, gracias a Diosito por salvarme Y a cualquier maracona chupa matraca Pero a usted por que tan zorra, si me saco la tula y esta guatona Cocino salsa de perro, culio niña en el cerro, solo yo y mi pichula Pero por que usted tan zorra, me culia una maraca con bola Comí una empana de perro, pa' los guerreros, chúpame la colloma Un kiko para el pan, chi, la puerca tenía la zorra de onda Juego como el papi Mickey y yo estoy consumao En Nacho la trasera entero quemao Miro el porno, juego en privado Me culia un travesti en el casino Me chupo la tula mientras yo tomaba vino Y la puerca, quiero un poco de tula Le pegué el sida porque yo estoy recocino Tengo el pene como Winshato pegadita Con este hoyo derrumbaste mi tula, Sofía Métete un pepino pero en la vagina Y yo te lo meto pero te aseguro que tengo chica en la corneta Chupa la marraqueta, tú la forma de apoyeta Ven, chúpame toda la corneta Soltai un peo y caen dos consoladores Tengo loco como jao por los centones Y compa Benji dile Tres cinco de las pruebas de la super profe Juan Pichugan por todo Chile Y ahora tenemos tida Y un pico para el pan Y el macan preta Brrrrrr Brrrrrr Rrrrrrrr